Ah Uff mira el chico lo que me compre, esta mortal y esta burlesa no? Osea me encanta a mi, mira tiene estos objetos de saltones, esta re piola Ah hola Lanza, ah que carajo con esta burlesa Me parece conocida, es una leyenda Me suena de algo No se, vos que crees que sea? Despues la buscan por Boon No, esta hamburguesa yo la encontre por un indigente ahí en la calle Estaba re gracioso, pensais que era una hamburguesa en serio, le intento comer pero estaba re sucia boludo Se la saque de la boca y le metí alto trompadon porque alto pelotudo, no? Despues la fui a llevar, como se llama? Un lavadero de ropa, me la cobró unas 10 pesos Y nada mas Pero esa no es la hamburguesa del asesino Que flasha del viejo se da de arriba Que flasha del viejo se da de arriba Creo que el era el indigente y le pegué la trompada y le pegué a Revalde Vale Estare loco Si viste Yo que ustedes No me rio Porque despues Van a ver las consecuencias Estaba un gana de cagando Yo me voy Bueno yo te voy a regresar por medio Ya te voy La dechelo Chavón, te la Evo che la hamburguesa Te quedo Yo que se chavón, si yo tambien la estaba buscando pero acá no esta y en ninguna parte de la gente tampoco Octavio Viste la hamburguesa Me chupa un huevo que estoy cagando Ah, he tocado a mi Sali, estoy cagando Espera, espera, espera Espera, espera, que después lo que me ha hecho Uy, para, hey, Sali, para, estoy cagando Yo me pido Boludo, está calambuliza Chon, chon, chon Chon, chon Chon, ¿hice ruido? No, soy yo, para, estoy mal de la panza Ah, boludo, sí, es cierto, que te comiste el toqueco Chon, me llevo esto, guachín Disculpa, disculpa No te voy a derrotar, maldita hamburguesa Chon, chon ¿Quién es? Bueno, da mi ruido, que te toca Disculpa esa mala palabra, señor Bueno, vamos Uy, qué molestia, ¿quién toca esta ola? No Si, nena, no te voy a dar caramelos No busco caramelos, busco a mi hermano ¿Cómo? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es? Es una hamburguesa ¡Ese es mi hermano! Qué flasheado, boludo Imposible es que ese sea tu hermano Si, estos juguetes No te vas a burlar de los hermanos No te vas a burlar de mis hamburguesas, mis juguetes No, no, no Chon, rajada acá, nena Rajada acá, rajada acá No, no, no Nena, rajada acá Prendijo de mierda Prendijo de mierda Uy, ¿qué hace esa chica acá? ¿Quién era? Era una chica que este era su hermano Y que como vio juguetes jugando Nosotros estamos jugando felices Y si es verdad lo que dicen Mmm ¿Eso era verdad? No No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Di mero, mero pero lo hay que hacer Pero lo tengo algo rico ¡La Scrática de Saber! ¡Jugiente! Siii Espera ¿ virus leoubait el hamburguesa? ¿ La hamburguesa? Si, mucho de los trajiste no da gasp El yo Creo que sí ¿Vamos? ¿Qué estás diciendo? Que cae la hamburguesa porque ya está Estoy dirigiendo Yo que sé boludo Ya estoy de mierda Vamos a matar Que hijo de puta Vamos a pegarle Yo tengo ganas Tengo ganas de caer de vuelta Che, chito mal Chito mal que te crees vos ¿Vos querés quitar la hamburguesa? Yo no quité nada ¿Entonces dónde está la hamburguesa? Yo no hice nada Es mentira, ¿qué estás? No estás al peor Vos de cara de rata Paren, pero yo no robé nada Si, soy un pavado ¿Sacaron que yo Les dije que iba a buscar en Google? No, yo no busqué nada No, si, yo encontré que un chico Murió en un accidente de auto ¿Y qué? Todos los días mueren Chicos, boludo Pero no lo encontraron nunca Y encontraron sus juguetes Esa hamburguesa Pero que flasheas, amigo Eres playero vos Si, amigo Te voy a acusar a mamá, boludo ¿Por qué no vas a la hamburguesa? ¿Qué es eso? Eh, pero, ¿qué? Chicos La hamburguesa La hamburguesa, boludo ¿Vieron que les dije? Toma ahí Toma ahí Yo no quiero nada más de esta maldición ¿Vale que haces cosa de mí? Listo Ay, están mis lentes Chicos Miren esto Chicos ¿Qué pasa? La hamburguesa La nena ¿Qué pasa? Mira Eh Hermano Por fin estamos juntos No te preocupes No te preocupes Ya vamos a volver a casa ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos bien? ¿Yo qué mierda sé, boludo? Uy, se miró la caca ¿Continuará? Tal vez Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Les hablo la Huachingo en Pro Espero que estén muy bien Quiero aclarar Que todas las burlas Los comentarios estúpidos Y todos ellos Son de un personaje Yo no soy así No busco encender a nadie ¿Sí? ¡Chao!